bruh, bruh raza antes de empezar queremos decir que ya cumplimos un año de rulfo y estamos muy felices de estar aquí y vamos de aquí a 80 siglos vamos a transferir nuestra memoria a Axel y yo para traerles contenido y bueno muchas gracias y disfruten de nuestro corral para mostrarles menos a un nuevo episodio de Scali Bizarre Adventure siendo Lidia y Alicia van para acá eso es lo que necesitas ay Alicia no 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 me vas a volar la vida ay eso que es? Alicia que es esto? a ver eso Alicia lo maté de un golpe que que era? no, era como una lagartija sólase en el día de hoy tenemos planeado hacer un corral a tu de ti un corral pero antes tenemos que calcular dónde vamos a caer ok vamos a empezar a caer para acá a ver a ver ok el plan maestro era hacer el corral para allá para ocupar los ejes pero si lo hacemos ya no vamos a poder saltar bien y se van a generar mobs ahí abajo así que vamos a hacerlo para acá si para acá que tenemos mar yo voy a dejar esto porque trae cosas chetadas vale acabo de caerme tanto curioso de Axel ajá de Axel secuestro a mi familia eso no se dice ahora voy a tener que cortarlo no no que se ya cállate te dije que no dijeras eso ya shh o no te la devuelvo dónde? ahhh jajajaja uuuh por favor no me sale caíste en agua? si solo que ay no uff uff casi me pasa lo de la otra vez enseñamos sobre todo el carbón que hay? No En el episodio Bueno, él fuera de cámaras fue por carbón Y ya Sí, ya sabemos que es mucho Pero es que en un pico nos salió Fortuna, creo que si pues ya con eso Sí, y también los bloques de pasto Y el material que tengo aquí en el inventario Es porque él tiene una pala con toque de seda No, no es pala No, o sí, ya ni me acuerdo A ver, deja Todo esto, explíqueles ¿Por qué? ¿Cuál es la iniciativa aquí? Esto tiene un motivo Cuéntenos el motivo El corral Así es Bueno, el corral diseñado por Mi Bueno, es un corral universal Tiene como función Misión, visión, planes a futuro El poder Farmear Nedevita Y hacer nuevo Infonavit Ahí abajo Nuevo Infonavit ¿Qué queremos decir con Nuevo Infonavit? Va a ser un megaproyecto Donde guardaremos aldeanos Para comerciar con ellos Esclavizándolos Vamos a dormir Sale este episodio Vamos a regañar a Axel Porque no ha sacado El nuevo episodio De Assassin's Creed Origin Y si no lo saca Lo voy a agarrar a vergas Pronto Pronto Llevas así un mes Es que tuvo fallo con la voz Y no me ha dado tiempo De grabarlo en off Dos Hasta Acá Ándele sí Perfecto Para que esto no esté muy junto Y no vengan a molestar Sale Vamos a hacer lo mismo que aquí Las mismas medidas Mismas medidas Vale Es De largo 24 de largo Va ¿Cuántos llevaba? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok Voy a decir algo Axel Y no te voy a gustar A ver Feo Ah Qué grosero Por eso me caes mal Ah Dos Tres Me salgo Se acaba la serie Adiós No 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 ¿Sí? Sí A ver ¿Eso qué? ¿Esa es tu skin de cyberpunk? Ah Es la de cyberpunk Cyberpunk 2020 Ah Otra vez Cyberpunk 2020 2020 Ya no Ya no Cyberworld 20 20 20 20 20 Ya estás viendo esto Confirmo ¿Cómo que fallo? ¿De qué me hablas? No te entiendo Dije Saeed Ya estás viendo esto Feo Saeed Viejo cachondo Viejo cachondo Así es No lo queríamos decir Pero es la realidad Discúlpanos Saeed Pero es que tú Solo piensas Con la otra cabeza Soy amigo Soy amigo de un viejo cachondo Termina mal Ahí está Mi amigo tiene una obsesión con Ricky Marty Termina mal Si sería un video que haría Secuestrando a Ricky Marty Parte 2 ¿Y por qué tantas partes? No sé Tengo alguna obsesión cuando Hago un ch... Decir parte 2 Ok Ya hay que ir rellenando Rellenando De tierra ¿No? Sí Va Échale, 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 échale Échale, échale Mire, mire A ver Chequese Axel Truco Axel Truco Axel Truco Ese no era Axel Truco Axel Truco ¡Ahhh! No me salió Te mato Aquí Y a la vida real A ver Voy a tratar de hacer Axel Truco Pero va Ok Al pixel Axel Truco Ok, la fregada Axel ¿Tú crees que la vida es muy fácil? Te di toda la tierra, ¿no? Sí Me caigo una vez más Mato a Alejandro El cangrejo Y el de la vida real Le tocas un pelo A Alejandro El cangrejo Y no vuelves a ver La luz del tiempo Porque te voy a dejar ciego Ni siquiera te voy a meter Te voy a dejar ciego ¿Qué? No encuentro Nuestro muñequito ¿Se acuerda? ¿Cuál muñequito? Yo lo tenía aquí Este Abajo de mi pantalla El muñequito De cuando Fuimos Allá Y no está Ah, ya El alien Sí El de Rule for Blocks Ah, sí, ya Rule for Blocks Ya que lo tengo El mío estaba abajo de la pantalla Seguramente se fue hacia abajo Ay, Axel ¿Por qué no cuidas las cosas? Ay Ay, Enrique Cada vez que me hablas Así es que me caiga Pues tú que crees Que no cuestan las cosas O qué Y además Estás tú aquí abajo Y me tengo que subir Ay, no Es que ya me tienes harto Axel Ya Uy, Colibri Si te ha aguantado Todos estos años Es porque me das lástima Ahora por eso Axel Se suicida Mañana Y aquí no tiene El funeral De alguien Vamos para besarle Uy Eso está Enfermitos Eso está bien Enfermo Vayas por favor Sal ¿Cercas de madera? De la madera Que traigo Tronco Sí, acá Sí, acá tienes Como para vomitar ¿Dónde quiere que le ponga Las vallas? ¿Acá? ¿Sobre La piedra? Sí Sale Axel Truco Mototruco Mototruco En el episodio De Roblox De Roblox Dijimos Lo de mototruco Mototruco ¿No? Sí, pero fuera de cámara Acabábamos de cortar El contexto Fue que Se escuchó una moto Que pasó por afuera De su casa Y me partí las pantas Bueno, se escuchó Bueno, se escuchó una moto Que pasó por así Bien fuerte Entonces yo dije Mototruco Mototruco Te voy a dar Te voy a dar 35 pesos Nada más Para que te relajes Porque No quiero que tu carne Esté corriosa Cuando te mate Porque te voy a comer Siembrame aquí Siembrame Siembrame aquí Voy 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 Alfredo Apúrate Que es para hoy Ahí voy Ahí voy No me regañe No Me pega Ahora Siembrame ahí Voy Si viviésemos juntos Yo creo que al primer día Te hubiese matado Como que echaste el papel Al bote de basura Y no a la taza Le da con la taza Me revienta El baño en la cara Cuando le conviene al juego Si somos transparentes Cuando le conviene Eso sonó muy profundo ¿No? Cuando le conviene Sonó como algo que diría Un familiar Tuyo o grande De edad No de tamaño Un familiar grande Un familiar 70 metros de diámetros Y 80 Lo que Y sabes lo que hizo Gandhi al menos ¿No fue el que inventó TikTok? No Entonces Aquí Aquí pon De las puertas Vale José Alfredo De todo Me quiere pegar Tapizado Es Johnny Ah mira Esto para que los animales No lo destrocen Voy a hacer El El arca del Triunfo Por acá Vale Puerta Trunca Nada Nada más Uno ¿Para qué Tanto? Ahí está bonito Corral Corralazo Creo que nos pasamos De tamaño Pero bueno Este es Para tamaño Industrial Ay Vale Vale Ayúdame A iluminar Por favor Esto Dos cadenas De McDonald's ¿A dónde fuiste? ¡Otro mensaje! ¡Ah! ¡Ilumina Mí! Voto Pri Amlo Tiene Covid Hoy en día Sigue vivo Yo predije Ayer Por la noche Que moriría Y aún no ha muerto Todavía es tiempo Dicen que Tiene una embolia No en Serizisi Dijeron que Tenía una embolia ¿Dónde Dijeron eso? ¿Tú no lo Tú no viste La noticia Que tenía Una embolia? No Bye bye No pues No sé Con velazos Pero ahorita Me pones Ese huyo Ahí otra vez ¿Y qué es Una embolia? La verdad No sé Pero suena Muy simple Sí Sería algo Que nos daría Mientras jugaba Le dio Una embolia Las dos Ovejas Nada fácil Véngase ¿Tiene Tengo Digo? Por ahí Vamos por Vamos a hacer Cuerdas No lo sé Creo que no No pues No sé Cómo le haces Pero ahorita Me lo pones Una ahí Ay Por eso Pa ti Navidad Está toda Mensa Ay Esa es tu culpa Ay También la tuya Por toda Mía Yo Yo no te mandé A tener Una hija Tan fea Iba a ser Un chiste Pero a lo mejor No porque Nos denuncian Dinamita Que conseguí Clawstone Redstone Y cosas Para hacer Poción Eso ni yo Lo sabía A ver Voy para allá Ah No te lo dejé No Estoy Cuando vamos A dormir Vamos por Las ovejas Nada El puerto El puerto Puerto papel Aquí no hay ovejas Ya se extinguieron Tenga dos cordas Ah Porque siempre Me lastimas Sería una canción Que escribiríamos Porque siempre Me lastimas Con Paquita La del barrio Ah También Uy Odio a Paquita La del barrio Cuenta Cuenta su historia Una vez Para una fiesta Familiar A mi abuelita Le gusta mucho Paquita La del barrio Entonces querían contratar A una imitadora Pero les juro La imitadora Estaba Clavadísima Le pones a Paquita La del barrio Real y no sabes Y no sabes cuál es cuál Siguiendo Esta No recuerdo cuánto costaba Costaba Pongamos de ejemplo Mil pesos Que la contrataras Pero Tenías que ir por ella Hasta Zapatango Del grande Tenías que ir Hasta Quinta Verde Así es Entonces Este Cuando ya iban a ir Por ella Dijo Ok Vengan por mí Pero También van a tener Que darme Más dinero De los Mil de ejemplo Que les acabo de poner Digamos que lo subió Diez mil pesos No No fue tanto Fueron Si fue mucho Pero tampoco Exagerándole Unos cinco mil pesos Unos cinco mil pesos Si eh Y ya No se le trajo A Paquita La del barrio A mi abuelita Y se consiguieron Unos mariachis Gays Rápido Y me acabo de morir Es chiste Es chiste Pero callan Morras Pero creo que Si eran Inquietantes Inquietantes No pero en serio Creo que si eran Gays Los este Los mariachis O sea Porque Yo no creo que eran mariachis Eran de esos Que contratas Para despedidas De soltero En serio En serio En serio En serio En serio A lo mejor Eran mariachis Y de eso A lo mejor A lo mejor A lo mejor Sería algo que nos dedicaríamos Cuando no tengamos Dinero Y si Y si Ya tenemos posible Título Mariachis Gays Mariachis Gays En el corral Mariachis Gays Y huerto Digo Este y corral No mariachis Gays En el corral Eso Que también Que también Sería eso De ir En el corral Como un Antro feo No dudo Que si exista Un antro Que se llame así Si Si debe de existir Si Esto de aquí Me parece bien curioso Ay Esto está Bien Curioso No pues No encontramos Ovejas De regreso ¿Dónde estamos José Juan? Échale para adelante Yo sé dónde estamos Nieve Es la primera vez Que veo nieve O no No lo recuerdo Ya me había Ya había dicho Si Por fin Unas ovejas Pero es una Cochina Llama Una cochina Cabra Pa' adelante Y no que La 1.17 Iba a salir En diciembre Axel Ay Es que le falló ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ven a ver Ven a ver Si ya sé Hay una estructura Abajo No 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 Aquí hay una cosa Gigante No es un cocodrilo Es algo gigantesco Hágase TP No sé No sé qué es A ver Ahí te voy Parece dinosaurio ¿Por dónde estás? Eh Bajando Montaña helada Ocho cuartos Nueve nueve La colita se te mueve No lo sé No Abajo de la casa Hay una estructura ¿Cómo que abajo De la casa Hay una estructura? Ajá Hay una cosa Bien satánica Aquí Me da miedo A ver Váyase al lugar Seguro Y me hago TP Estoy en un lugar Seguro Miren Miren Esta ya Esta por allá O sea Ahorita estaba Más afuera del agua Pero es una cosa Gigante No es un cocodrilo ¿Quién sabe qué es? A ver Ahorita Ahorita lo veo Ay güey A ver ¿Qué pasará Si el ataque? Muerto No Voy a ir a la Minimencia Que está Le di Le di Le di ¿Cuánto precio Está acá arriba? Ya vio Que mide 60 por Va por usted No manches No Está bien Curseada Esa cosa Y mire Está trepando De dos en dos A ver ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Usted alguna vez Había visto eso? No 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 Nunca lo había visto A ver Le voy a meter Un golpe Moriré Pero La maté Háblenle a los De Jurassic Park Háblenle a los De Jurassic No Si era un dinosaurio Eso 14 flechas Me llevo ¿Eh? Tiene más Que el Guider Dio carne De la del Mod Esto Está balado No Pero O sea Súper rápido Llegó a ti En Dos segundos Si Sin exagerar Dos segundos ¿Cuál estructura? Aquí no hay nada Está abajo Está abajo Vamos a encantar Algo Primero Y ya Vale Voy a hacer Hagas una armadura De hierro Sale Y yo Voy a hacer Una espada De diamante Para ver Que sale Le entendí Una espada De diamante En powerpoint No sé Por qué Eso ¿Eso qué Tiene 33 diamantes También Explicamos De dónde Se sacaron ¿No? No 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 Explicó Nada Ah bueno Que bueno Que saqué Captura De eso Mientras Fue Por cabrón Pues lo sí No me resistí Y también Encontré Una mina Ah De esas Una Manshaft Uh Manshaft Ok Al rato O luego Vamos El trigo Va en la comida Ya no me pegues Ya 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 No lo soporto Es que ya Bájate el pantalón Ya No 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 Ya No Au 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 No Au Ya Au Ahí hay un peto Ahí hay Unas Patas Unas Botas Y casco No Es que ya Ya Deja de ser así Yo te he aguantado Todo esto A ver La espada Te la encanta Chipi 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 Saqueo 3 Y rompe Videado 3 Y empuje 2 Uuuu Uy teclas especiales Primera vez Que tengo una armadura Encantada En Iskali Todo fue gracias a mí Sí Porque siempre muero Siempre me matas Bleh ¿Ya has visto En esas películas Donde a las prostitutas Les meten un billete Entre los pechos Ajá Bueno Lo mismo Ahora sí Gacha Y bueno Pues con esto Y un bizcocho Hemos acabado Uy uy Le dije yo No fue accidente Se me fue Así le pago Te iba a pegar Pero no quiero que tu armadura Se destruje Tengo unos Unamos por eso Chip Listo Bueno Desde la cocina Axel Y yo Tenemos Armaduras Encantadísimas Uff Ay no Y pues bueno Nos vemos en otro episodio Y adiós Adiós Te meto un putazo Tengo un putazo Tengo un putazo Tengo un putazo Tengo un putazo